...y bueno, con muchas ganas de trabajar con ustedes en esta capacitación quiero que sepan que nosotros aprendemos muchísimo y eso nos figura en los currículos en los viajes que hacemos por todo el país y en todos los lugares y con la posibilidad de poder compartir con las personas que están en el foro de la educación física de cada uno de los lugares de nuestro país aprendemos las realidades y eso tiene un valor incalculable así que vamos a tratar de aprender mucho con ustedes durante el tiempo que estemos trabajando en este curso así que muchas gracias, después ya nos han escuchado varias veces quizá la parte más importante de mi público es que su hincha es lo que va a ir hoy y eso es eso porque seguramente ustedes nunca vieron de un hincha de este programa en directo y acá lo están diciendo, muchas gracias